Con una calificación favorable de 93 puntos a los estados financieros y concepto limpio y sin salvedades son los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de Caldas a la Dirección Territorial de Salud para la vigencia 2017. Para la Territorial de Salud es un resultado positivo, como lo expresó el director general Gerson Bermond-Galavis. Es muy significativo, es como poder mostrar con hechos y por terceros, como la Contraloría General de Caldas, que las finanzas de la Territorial de Salud, a pesar de las dificultades financieras, son manejadas de forma estricta, transparente y con el mayor cuidado en beneficio de los caldenses. Los programas contables de la Dirección Territorial del Manejo Contable encuentran que si uno encuentra una inconsistencia superior al 2%, quiere decir que es una contabilidad limpia y una contabilidad que no deja la más mínima duda. Eso es lo que da la calificación de la Contraloría Departamental. Cuando es una calificación limpia, con un porcentaje superior al 90%, lo que dice efectivamente que todos los estados financieros de la entidad se encontraron en el estricto orden y todas las cuentas de la Dirección Territorial, que son cuentas maestras, son manejadas con total idoneidad. El funcionario aseguró que la calificación superior a 90 puntos a los estados financieros fue producto del estricto orden en manejo de los recursos y gracias a que las cuentas maestras son manejadas con idoneidad.